para voy a seguir el vigor para poder tener la armadura completa de Alon esa, la de los caberos de Alon, que la tengo repetida mil veces, me la pongo ya ah, la chica esta que vestimos estará en Mayula, bueno, ya la encontraré vale, hoy va lag el juego ¿por qué? me iba mal hola no sabía lo que era se ríe, hay alguien riendose, que miedo hola vale, hay un jarro de esos, ¿verdad? las imágenes por segundo son suficientes para jugar en línea, no se que le pasa hoy al... a ver está, está cargando algo más, a ver si está cargando algo no, aparte de Skype no hay ningún proceso no hay ningún proceso hablan, hablan las pinajas estas ¿qué dices? ¿en serio? o sea, raramente, para antes, no, para un cofre no no sé lo que llevará, pero... me cuesta creer que vaya a ser útil útil será, pero... útil será, pero... útil será, pero... he hecho o, o, o! o, 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 o o, 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 o get세요 o... o, 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 o ¡ o, o, o! Y la sopa aquí en el suelo Tendría que ser estos, me daría Ahí está Qué susto, me ha dado Vale, tenemos por aquí, por aquí, por aquí Aquí ni nada, vale, aquí están los Vale, esto simplemente contiene a los A los tíos estos Titanita, el gigante Está cerrado Hay alguien detrás Esto se rompe, esta puerta se rompe Además seguro No Narices Esta puerta, esta puerta se rompe Esta puerta se rompe, hombre no Mira la, está hecha polvo Esta puerta se rompe, me cago en la leche Cago en la leche, no se rompe, en serio Pero si está hecha polvo Bueno, pues nada No se rompe, vámonos No se puede subir por aquí, en serio Vale, voy a enseñar una silla de ruedas Hay que tratar de ¡Calla! Hay que tratar de llegar hasta él Lo sabía Uy Pensaba que venía un perro Madre mía, está todo Todo Dios paralizado Será un NPC eso, probablemente Eso será un NPC, seguramente No se por qué lo he hecho Porque en total Tampoco hemos matado a nadie A este de aquí Ahora lo vuelvo a matar y a A la fiesta Pobre fantasma El que no ha hecho nada No sé si me quedan ramas Antaño fragante a todo esto Yo voy Muy por ahí De no, no puedo abrirla Pero no sé si me quedan siquiera No me había radiante Ah, vale Aquí está el puente Bueno, puedo saltar, ¿no? Hop Vale Anda, mira Otro de estos Vosotros siempre guardáis un Un fragmento de hueso de ese Eso es bueno No toques No toques Cansino Me voy a pillar la espalda El F, ¿eh? Si se hizo fácil Estos son muy fáciles Lo que pasa es que la primera vez me asusté Afuera Nada interesante Y aquí va a haber Hueso de tal Polvo de hueso sublime Gracias Jope ¿Qué pasa con el juego? Me voy a estar tonto Vale Esto sí que hay que quitarlo ¿Me quedan ramas? Sí Me queda una Pues nada Uh, tú eres malo, ¿verdad? No Ah Uh, vale ¿Qué hablas? Mete maldición con el hacha Uh, tío Que me maldice Hola Tío, esto es otro ocho, ¿eh? Este pavo no es ninguna broma Vale Arriba No tiene cabeza ¿Quién es este? No tiene cabeza No le quito nada Qué miedo ¿Quién eres? No sé Va un poco absurdo O sea Va un poco fácil Vale, hasta luego Armadura de Vengar Guantes de Vengar Botas de Vengar Bueno, vamos a poder por el hecho Que este es Vengar Más tarde Encontramos su cabeza por ahí Asesinando gente ¿Ahí está? Vengar Aquí Es muy buena Pero pesa un montonazo Bueno, si no la puedo poner, ¿eh? Armadura de Elfebors Vengar de Forosa Vengar ya conocido por ser un guerrero furioso Y letal Hasta los caballos del león de Forosa Y una breve pinta Otra vez Fue el luchador Guardado en las distancias con él Vasco, no puedo Es que va a pesar El total va a pesar demasiado ¿Ves? Este ya pesa 64 No, así todavía Así tenemos el El mirol Y esto protege más ¿Qué hablas? Vale No tengo más Aquí sí que no tengo más Ya está ¿Y cómo paso por aquí? Ah, no me quedan más Vale, ya está Me ha gastado la última Joder Pues me tengo que acordar Que hay una aquí Y por aquí Y por aquí no es el camino Entonces ¿Cómo me ves? Arreo Ni lo he visto Ni, 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 ni Ni lo he visto Ni lo he visto Entonces, ¿dónde? Ah, mira Por aquí Jope Es que por ahí Me bloquean el camino También Me cago en la leche ¿Dónde es? Anda Tú vas a estar liberado Ahora cada vez Qué bien Hoy está Hoy está yendo mal Que da gusto el juego Mira, una mariposa Ahí arriba No me interesa Y este tío también Bueno, no creo Que este tío Haya respawneado ¿Verdad? Al ser un Este Al ser un monstruo Importante Ya como llego Hasta allá Saltando, supongo Por aquí no se puede Por aquí no se puede Pues nada Anda, mira Rama blanca Jove No me digan más Alabarda Y caballero negro ¿Eh? ¿Qué dices? Alabarda No se parecerá en nada Probablemente Esta es Ah, no Esta es Ah, mira Sí que se parece un poquito A la parte de utilizar Por los cabellos Que servían un señor de la luz En una época olvidada Aún después de que su carne Fuera a carbonizar La llama Siguieron Ah, lo mismo Lo mismo Aquí sí que se puede Vale, entonces Es por aquí Entonces No hay más camino Hola Vale, por aquí Pues ya está Me cago en la leche ¿Por dónde es? No quedan caminos No quedan caminos El tío está sujetando Un muro invisible Seguro Aquí hay un muro invisible Seguro Seguro, además No, es que por aquí no es Voy a ir por el camino Principal Entre comillas Porque no se me ocurre Nada Me falta Me falta una rama blanca Joven A lo mejor Necesito específicamente Una rama blanca Joven Para pasar por aquí Hombre, ya había necesitado Una Para pasar por aquí Específicamente Me sorprende Que te pilla tantas Porque no te dan tantas A lo largo del juego Y conforme te las dan Las gastas Jope, macho Sao Por aquí no hemos ido Creo Ah, sí Por aquí sí que he ido No se puede pasar ¿Quién se ríe? ¿Quién en la hiena? Se ríe No No, no, no Me maldice Ah, te baja la vía máxima Es literalmente Maldición La maldición del no muerto Mira, por aquí Ole Hola A este enemigo No le puedes fijar Porque es un fantasma ¿No? Esa es la gracia No le puedes fijar Cierre, cierre Farros No, dame Las ramas blancas Joven Arriba Toma boss Esto es un semi-boss Seguro El El rey escorpión A ver si le doy Estaría genial Si le pudiera dar Y todo Me arredía un poco Y todo Venga Hombre Cosa más falsa Ah, no se puede subir por aquí Si que se puede Vaya que no se puede ¿En serio? Es por arriba Saltando la segunda planta Ya, pero Bueno, no es por aquí Bueno, ahora lo miraré Por aquí Si, pero yo voy a bajar a ese tío Y a pegarle, ¿no? Guadaña a oscuridad Ole A ver Guadaña imbuida En oscuridad No veo ninguna guadaña Aquí, guadaña a oscuridad Neh, podría estar bien Venga, vamos a pegarle Ah, es un NPC ¿En serio? ¿El señor escorpión? Vale Hola Ah Pero no estás al loro Hombre, escorpión No, no estás al loro Vale Ok Como te vaya bien No Ah, mira, no Por aquí es Ah, amigo, vale Por aquí es Por aquí se viene esta aquí Ah, vale Pues, ve Esta rama blanca Era completamente inútil de gastar No hace falta Esto parece una arena de combate ¿No? Arriba de la antorcha Ahora Ahora miraré Tranquilo, hombre Estoy dando una vuelta Dices arriba saltando Vale, vale, vale Ahora salto O sea, supongo que de la Arriba de la zona Donde está la Donde está la cosa esta La hoguera Vale, vale Pues ahora vamos Este tío no dice nada, eh Por nada No dicen nada Y yo sigo Qué asco Qué asco Moríos todos Espera Que me van a maldecir Si todavía me maldecirán Pero aquí no he venido, ¿no? Aquí hay alguien Mira, uno de estos Cucu Uy, 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 uy Uy, 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 uy Espera Me va a acabar maldecir Maldiciendo No debes pillar la espalda Ahora Con arriba de la antorcha Te refieres arriba de la hoguera Suena como El troll de las cavernas De Señor de los Anillos Hola, otro Espera, déjame coger mi objeto Luego ya haz lo que quieras Tira de cierre de farros Hola En tu boca Te tengo que pillar la espalda Ah, pero no puedo pasar a tu lado Ahora Están dando muchas piedras De cierre de farros Viene otro Pobre el cadáver Viene otro, ¿no? Hola, este es dorado Oh, tu amigo está petrificado Que pena ¿Tú eres bueno? No No sé por qué lo he pensado Digo en plan A lo mejor Este es un NPC Que solo quiere liberar a su amigo Y te ayuda en combate Como es así dorado Yo que sé Se llama Leónidas Leónidas El caballero león Una estatua bloqueada al camino Aquí Esta estatua Me da que no libera nada A lo mejor No se la libera Se va con su amigo Eh Ahí había alguien No, no había alguien ahí arriba Yo he visto una sombra ahí arriba Me ha asustado y todo Este árbol tampoco es nada Pues nada Esta zona no es nada Ok Bueno, sigamos con el plan original Hay alguien hablando Uh Míralo Se la hanberro Pero tío Es que no les puedes fijar Entonces en combate abierto Este es imposible No les puedes fijar Que me mata Que me mata Déjame beber Es que no le puedo fijar Por fin Tengo que intuir Donde va a estar Esta trampa era muy obvia He caído como un Como un perolo A ver ¿Quién más? Tú Calla Una vez que lo detectas Debería dejarte Dejarlo O sea Una vez que le ha hecho daño No, no, no deja En este bosque hay Maldito Hombre león Y fantasmas En ese orden Supongo que será por aquí Puede ser Si me veis un poco cansado Es porque No es muy bueno Ah, mira otro No es muy bueno ver el episodio Juego Tronos A las 3 de la mañana Y luego Venga, hombre No, 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 no Me mata Me mata Me mata, me mata, me mata Me mata Vale, otra Mi último excuse Ah, si te engancha el combo Te engancha el combo Sí, bloquea No No Me cago en la leche Para maldición En serio Otro Uy, como el maldito Eh, pero aquí subes, eh Aunque sea con las manos Hay un cofre solo Un cofre con 30 ramas blancas Joder Esto se cae, ¿verdad? ¿No? ¿No es un atajo esto? Es un atajo, ¿no? ¿Empujas el árbol y se queda allí? Pues no Pues nada No es un atajo Soy yo con mi imaginación Otra vez Otra vez Anda, mira, estoy aquí Donde estaba el pavo este Hola, señor mago Ah, mira cómo lejos Este maldito Se ha cambiado Y un hábito muy fito Un poco demasiado vivo Pero con un oscuro Y como todos los malditos No tienes futuro No me... Gracias Pero Si encuentres una necesidad El mago Es un mago Necesito inteligencia O fe O Dios sabrá que necesito Pues hasta nunca Porque no voy a volver a... A por ti Rama blanca, joven Me cago en la leche No sabe alma dirigida ¿Y esto hace algo? Vale Pues nada Hay que volver Todo el camino Bueno, ya Porque ya que estoy sin esto Desaprovecho y recargo Puedo subir un nivel Mínimo uno Así que voy a... Viajar A Mayura Uff Que dolor de huesos, tú Solo huesos moridos Oh, ahí estás ¡Qué mona! Estoy aquí, en Mejula, gracias. Tú incluso fuiste suficiente para vestirme. La única cosa que puedo ofrecer es pyromancia. Pero si... Ah, ¿todavía te puedo del equipo? No, no me interesa. No vende nada, ¿no? Bueno, ya está. No vende nada, ¿no? Bueno, ya está. No vende nada, ¿no? Vale, pues adiós. ¿Dónde estás? Pobreta, no me interesa. Esa mujer, para nada. Vale, vigor. A tope con el vigor. 14.000 almas me cuesta ya subir un nivel. Madre mía. Es momento, vale. Quema el polvo de hueso. Vale. Más estos, para el nene. Ruinas sombrías. Ruinas sombrías. Tiene que perseguir por ahí. Lo que pasa es que no paro de caer en trampas. Por algún motivo. Que asco dais. No. Me cuesta mucho daros. Vamos. Supongo que entonces desde arriba se podrá ir saltando, ¿no? Pero es que no se... No, porque donde queremos ir es ahí. Así que no se puede saltar tanto. Desde aquí no se llega ahí. Hay que hacer la... Hay que hacer la... La ruta esta. Pues vamos a ir por aquí. Hop. A ver, ¿qué haces tú? Vale, menos. Esto va a ser un enemigo. Bueno. Rama blanca. ¡Mierda! En este lugar no hacen nada sin una rama blanca Hola, MarcusFenix10 Encantado De tenerte con nosotros En esta hermosa mañana Hola, este No me toques ni un pelo ¿Dónde vas? Ven para acá Oh Dios, que asco de no poder fijarlo Lo peor, eh Ope, afuera ¿Qué hora es? ¿Dónde estás? Ahora mismo son las 10.40 de la mañana Acá en la bella España Nada Más nada Vaya, caspita, más nada todavía Vale, este al agujero Uh, una torre Maravilloso Una torre Eh, amigo Eres bueno, malo Ah, eres bueno Quien eres Ah, vale Este es uno que liberé en las 3 de la mañana ¿Y qué hacéis viendo mi directo? Siempre le digo lo mismo Este es el que liberé allí en lo de los no muertos Que había un... Una celda y había un NPC que no vi Y lo salvé aparte Fuera de cámara Si, este busca al... al... al Pate Este busca al Pate Al... al afable... al afable Pate Que nos ayudó una vez Con... Lo vimos una vez Nos ayudó una vez y ya Así que no lo hemos vuelto a ver Vale, aquí debe estar Ahí debe estar Perfecto El agujero Por ahí nada Por ahí nada Así que debe ser por aquí arriba No, espera Por aquí arriba O no Pero tío, ¿por dónde es? Me cago en la leche Me van a reventar Al final con la tontería ¡Muere! Ahora Hay un poco de lag Ya No sé por qué No debería Esta mañana me va un poco mal Pero normal me va bien No sé Será cosa del ordenador Lleva mucho tiempo Apagado Porque me he ido de viaje Y estará... Estará tontete No, ¿en serio ¿Dónde es? No he usado el arma de los bosses Digo, para ver qué has hecho No he... No he hecho tantas armas De los bosses No me interesa tanto Tengo el espadón este del perseguidor Que no lo voy a usar Porque no me interesa Hice la cosa esta La... Hice la cosa esta Pero tampoco la voy a usar Porque tampoco me interesa Es que casi todas las armas de los bosses Son pesadas Y no quiero ir a pesado Quiero ir con una espadita Por eso me mola Esta No Pero ¿dónde es? ¿Por dónde voy ahora? Las almas No las armas A ver, pues La última que he matado es Al rey de hierro La última que maté fue al rey de hierro Entonces no puedo pasar Si no tengo la rama blanca Cago en la leche ¿Por dónde es? No quedan caminos Por ahí no parece Por ahí no parece A ver lo que me estoy dejando Es algo que tiene que ser muy obvio Pero no veo el qué No veo un camino Por el cual no haya ido Todavía Ahí abajo no se puede bajar No, eso es un río Bueno, ahí No, eso no Por ahí no es Decidme dónde es Que os veo Que estáis ahí mirando En el directo Decidme dónde es No sé ir Si por aquí no es Estoy dando vueltas Pero es que no encuentro Una zona donde tal Calla Ya has pasado por el camino dos veces ¿Me puedes decir cuál es? Claramente Me cago en la leche Es que No hay ningún camino En el que no me pidan Una rama blanca joven Y no tengo ninguna Ostras, las risas del bosque Que nervioso me están poniendo No Espérate Espérate No, me ha maldito ¿Cuál? Al de abajo Calla Que me dejes en paz Señor daga Qué asco da Entre las dos torres Donde está el tipo de mira ¿En serio? ¿Ahí? ¿En serio? ¿Ahí? Claro que he pasado dos veces Porque por ahí no hay nada Bueno, pues estaré ciego Vámonos a verlo Gracias Dark Moonlight Knight ¿Te puedes poner un nombre más Cortito? Más simple Perdón Esa es broma Ostras, qué pesados Por aquí Amigo Míralo Si es un camino y todo Tenías razón ¿Quién lo iba de un boss? Ok Me va a matar Bueno, pero está cerca de De la hoguera O sea Uy, hola Soy una señora enterrada En la arena ¿Qué te cuentas? Eres mala Así que te voy a pegar ¡Uh! Bueno En contra de tu novio Está por ahí Atrás Si ya quieras verlo Y todo Me recuerdas a Me recuerdas a una antigua bruja Que maté en otra vida Con otro Con otro arácnido Tenía otro arácnido Por abdomen ¿Qué pasa? ¿Qué problemas tienes? A ver si es Mientras solo Gase ataque ¡Uh! Me cogió Intoxicado ¡Oh, reo! Ese hechizo no Ese hechizo es horrible ¿Qué habla? Se ha metido bajo tierra Esa es la bruja No es veneno Es intoxicación ¿Qué lag? Sí, claro Obviamente me refería a que lag ¿A quién sí, no? No No, no, no No, no, no No, 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 no Vale Por cierto Ni había leído el nombre El bicho Naka Naka la escorpión Nada, me lo mato Me lo mato, eh Au Si una guadana lanza Muy guay La mato, la mato, la mato, la mato La primera, la primera Venga, 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 venga La mato, la mato Solo te voy a huir De ese ataque Vale Espera, la tengo ya, la tengo ya ¡Muere! ¡No, fastidios! ¡Uh! ¡Me la lía! ¡Me la lía, me 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 la lía! ¡Venga, ven pa' acá! ¡Ole! Alma de Naka, la escorpión ¿Y esto? Pues tiene que tirar ella, a lo mejor, este árbol ¿O puedo subir yo? Nada, este árbol tendrá que tirar ella ¡Ahí va! No, me quita la espada A ver Alma de Naka, la reina escorpión Alma de Naka, la escorpión Naka nació de las fechorías de un ser antiguo Un alma débil desde el principio que pronto sucumbió a la locura ¿Usa el alma especial? ¡Na, na, 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 na! ¡Ok! Pues ya está Hay que ver a una hoguera, supongo Espero, confío No era difícil Era... Podías bloquear sus ataques Puertas de farros Anda mía, pues no te dan tantas piedras ¿Pero aquí no hay hoguera entonces aquí? Cago en la leche Cago en la leche Sí, lo tira ella Pero si no lo dejas accesible No suele ser gran cosa Ahora que es... Ahora... Ahora ves que es un anillo roto Todo roto Vale, da igual Si no es imposible Señor elefante Tú me suenas ¡Hola! ¡Hola! Aquí hay una hoguera seguro Bajo este No ¡Ah! Tenía fe ¡Lo sabía! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Uh! Ya está Pero esto me da igual ¿Qué ha pasado? Se ha caído algo Es la espada bastarda imbuida con fuego No, es la espada larga imbuida con fuego La encuentras por ahí La encuentras al principio del juego Más o menos, creo Y me la puse porque me dio la gana Porque es muy buena Joder, llegó a darle un castañazo a esta Vale, ya está La que está en el bosque de los gigantes Sí, la misma Que viste y calza Quiero ver si puedo embuirla Es que me quedan dos trozos de titanita No hay manera de conseguirlos Ya aparecerán Tregua de Yirm Pero no decía que era no sé qué de farros Bueno, la tregua será este sitio, ¿no? La pequeña zona esta Puertas de farros Va a estar esto lleno de De piedras De puertas de farros El problema es que Si no estoy en online Hola, vengo yo No, no puedo Arquero Gurti Ah, lleva dos Lleva dos Avelin Chorrada El problema es El otro ¿Sabes? Ah, y hay perros encima Venga ya, madre mía Me muero Me muero Me muero Y encima no puedo correr en el agua Toma ya Ostras, la rata Me ha intoxicado Vamos a matar primero este Es que de la Avelin Te lo vende Te lo vende la hija del herrero El trozo de titanita ¿El trozo de titanita lo vende la hija del herrero? ¿Qué hablas? ¿En serio? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Respecto a Pate Sale donde la duquesa sin cabeza Está escondido Duquesa sin cabeza Ah, la, la, la La serpiente aquella Sí, pues ahí no voy a volver Qué perezo ¡Gablan! ¿Ahora eres malo? ¿En serio? Gablan, tío Me traicionaste Tío Gablan, no Puedo haber más caminos Encender la antorcha No me interesa Otro enanito Malo Si le compras piedras Suele actualizar sus cosas ¡Amigo! Eso cambia las cosas Paismán del dragón Vale, ahora iré con la herrera Pero que tengo que comprarle un montonazo de trozos pequeños de titanita Es que por eso nunca le he comprado nada Porque son solo Oh, Gablan Sabía que tú no me traicionarías Sabía Sabía que tú no me traicionarías Que eran Que eran otros solamente Te quiero Te quiero, Gablan Te quiero Y eso que no te he comprado nada hasta ahora No te he comprado nada todavía Pero no sé Eres maravilloso Tendría que comprar algo de veneno Podría comprarte algo Pero no sé si es por aquí O si es por otro lado Entonces tu amigo El Madre mía Pues macho Tus amigos ¡Ostras, chaval! ¡Ostras! Pues a lo mejor me ha clavado un hacha en la cara Votas del guerrero de Jirm Vosotros sois los guerreros de Jirm ¿Y por qué Gablan es amigo? Aquí Votas del guerrero de Jirm Votas de guerreros de los nómadas Jirm Excelente estabilidad y defensa Pero son muy pesadas La medida de ascendientes de los Jirm Rechazan el contacto a un forasteo Y se sienten un fuerte desprecio Para aquellos que los exiliaron La mayoría Morreo Vale, este va a ser el camino verdadero Aquí va a haber alguien Entonces por el otro lado Será lo que es aparte Supongo A nada Hola Gablan 2 Vaya por Dios Me vas a hacer lucha en este puente ¡Uf! Casi me tumbas Al afuera Eh, dame tu objeto Escudo grande de Jirm Madre mía La cosa más tocha es eso No sé dónde estoy yendo No tengo ni idea De dónde voy ¿Qué decías del online Cuando te invadió el del Javelin? El del Javelin no es Era un NPC No era un tío El online no lo tengo puesto Se me ha ido nada más empezar el directo Porque los FPS No son suficientes Pero el del Javelin El del Javelin no era un Un lugar Se llama Puertas de Farros Y no hay ni un solo Este para enganchar a Farros Aquí hay gente Aquí hay gente Pero estos son malos ¿Verdad? O sea, el del Javelin No era Era uno NPC No era No era un tío ¿Me lo explica alguien? O sea Una hoguera tan cerca De los malos En plan Literalmente Detrás suya Vale Algo me dice que hay que ir a ese castillete Juego con teclado y ratón Ya ves Estoy loco Sí Me pasé el Darsus 1 Con teclado y ratón Me pasé el Darsus 2 Me he vuelto el Darsus 3 Con teclado y ratón Y me pasaré el 2 Con teclado y ratón ¿Ha matado un cerdo? ¿Quiénes sois? NPC no seguro Madre mía ¿Qué es esto? Ahora una misión de sigilo Ah, vosotros os había matado antes Tiene un pico Un pico chungo Alma de soldado anónimo Todos van a ser lo mismo Alma de soldado anónimo Gran alma de caballero Alma de soldado anónimo Y he visto que hay una Esta Una torre que si la tumbas Te da un objeto Flecha lacerante Gracias ¿Vienes o qué? Pues nada Ah, ya me quité el arco La cosa es que son muchos Pero no vienen a la vez Vienen de muy poco en poco Vaya, por Dios No puedes matar a alguien A través de la tela, ¿eh? Su animación de correr da risa ¡Hala! Camberro ¡Machun! ¡Uh! Me hice un parry No me toques Ahí me están tirando flechas ¡Uh! Cerrazos Yo Ve a vuestros hijos En Mayula ¡Ole, ole, 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 ole! Que me matan Por lo de las flechas ¡Hala, fuera! ¡Madre mía, las flechas! No paran, ¿eh? A ver, tú primero Poco a poco A ver, el bombero ¡Fuera! ¡Arreo! Pues será por ahí ¡Ojo! ¡Madre mía! ¡Maestro, le esquive! Venga, hombre ¡Cáete! ¡Ah! Espérate Tengo una estamina Bien Más almas de soldado Ahí hay un pozo Ahí me está tirando flechas Todavía hay dos personas Tirándome flechas Aquí no hay nada Bueno, no, no Aquí no puedo entrar de momento ¡Hola! ¡Fragmento! ¡Hola! Madre mía, la que me está cayendo ¡Mira eso! Me lo han clavado en el pecho Están midiendo los dos Del mismo lado Pues te tiran dos flechas ¿Cómo lo hace Para ir para dos flechas? ¿Me lo explicas? Es físicamente imposible La cosa está en que yo he visto Que aquí dentro hay un cofre Pero O hay un camino Oculto que no he visto O No sé ¿Cómo se entra por aquí? Existe un escudo Que dispara flechas Pero este barco Eh, mira Es un ninot De entrenamiento Vale Vale, no voy a Ni por asomo Vuelvo a coger la hoguera Eso sería un error garrafal Bueno, en realidad no Puedes pasar de toda esta gente Puedes venirte directamente A la izquierda A ver Los cetreros No sé por qué No sé por Es que Lo he pensado Lo he pensado Mientras ocurría Lo he pensado Mientras ocurría Chaval A ver A ver A ver A ver Relajad 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 las tetas Eh 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 A ver Los mineros de la muerte Relajad las tetas Hala, fuera Lo he pensado mientras ocurría Lo de A que subo y os reviento ¿Cuándo habéis roto esto? Almas de guerrero valiente No me dan más que almas de guerreros O de caballeros O de soldados O de perros en celo Hola Pejozona Aquí alguien me va a pegar Hola A ver, vosotros Tú Cuéntame un chiste Vaya, una araña Vaya Me imagino Me pregunto Vaya, por Dios No hacen nada Son buena gente Hasta luego Vaya Apenas parece una trampa Apenas en cuanto Abra el cofre Va a pasar lo impasable Quiero abrir el cofre Es que voy a morir Si lo abro, muero Me va a coger la de arriba Hola Vale, he activado los bichos Simplemente he activado los bichos Ay, Dios Eh, mueren de un golpe Vale, vale Me gana No Si te interesa Saber lo que está En una rama donde naca Creo que en una maiposa En llamas Una flor de ámbar Ah, vale, bien No, está bien Que no fuera nada Me tranquiliza Que no fuera No sé Como dije yo El arma Mata a Rey Vendrix Se llama así Arma mata a Rey Vendrix Me voy a jalar un Me voy a jalar uno de estos Creo Chaca No me toquéis, eh Ni se os ocurra venir A ninguno Vale, hay que pasar corriendo Woo Otra ¿En serio? Había dos Pero si No había caído ya Dos Sería más un Mata Reyes Bueno, en el 3 hay un arma Que se llama Mata Huecos Sí, supongo Bien Alguien que me sigue Las gracias O sea, que me sigue Las gracias Que me sigue La... Eh, un trozo de titanita ¿En serio? Un enemigo normal Va de un trozo de titanita Que guay Que guay ¿Qué se pueden farmear Entonces? ¡Dame mi titanita! Me agarro una moneda Y aquí farmeo Me pongo a farmear cachos Estaría bien Ni, no, ni, no, ni Ni, no, ni, no, ni A ver Vosotros tres Vosotros no me hacéis nada Soy buena gente Y todo He abierto el cofre Lo que pasa es que no he visto Lo que había dentro Ah, vale Porque había Porque estaba la trampa Ahora sí que caen Me agarro la leche Podría ponerme una alabarda O algo Para hacer daño de área Es que no la mato De un golpe Las dejo Las dejo a un A nada Pero no has matado Un golpe A ver, ya está Oh, se ha roto Da basura, ¿verdad? Sí Si se rompe da basura Eso lo sabía Encerrada ¿Otro? ¿En serio? ¿Otro boss? Ya Mago merodeador Mago merodeador Y congregación ¡Holo! Son un montón de muertos ¡Eh, eh, 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 eh Me deja, me deja, me dejas Te me relajas un poco Vale, hay que ir a por él Vale, 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 vale Vamos a reventar al mago Hace... ¡Oh! ¡Qué oscuro! ¡Qué oscuro! ¡Qué oscuro ataque! No tiene mucha vida Pero es que son un montón Supongo que eso es lo malo Vale, como sigue haciendo Un poco de daño ¿Tirar alguna urna, quizá? Espera, 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 espera No, es que... ¡Oh! La bola esa de magia negra Espérate, espérate Otra vez, no Vamos a seguir minando poco a poco Es como el... Es como el Señor de los Esqueletos ¡Me va reviviendo la congregación! ¡Maldito papanatas! ¡Hasta luego! No parece difícil Lo que pasa es que mi arma Si me pongo un arma de dar vueltas Eso está hecho enseguida Una vez con la espadita esa no... Entre el mago y tal No, no, no Esto me lo paso ya Ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo Ahora me veo que arma tengo así Que mole Vale, voy a ir corriendo Para que tiren las dos piedras Y a mí me... Yo me desentiendo de esto ¡Hola! ¡Venid, venid, venid! ¡Hola! No le ha dado a nadie Que arma viene bien para los grupos de personas Para meterles a todos un poquito Por uno que queda ¿Trozo? ¡Uy! Guantes largos de campesino ¿Qué arma tengo que haga barridos? ¿Un látigo? ¡Oh, sí! ¡Es la hora! ¡Chot, chot, 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 chot Y llevo mucho queriendo usar esto ¡Chot, chot, 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 chot! ¡Hola! Espérate, espérate Espérate Se me va a acabar la tontería pronto ¡Chot, chot, 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 chot! No, no es tan guay Como me lo imaginé la primera vez Oye Que voy a morir ¡Que me van a matar estos tíos! ¡Ole, ole, 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 ole! ¡Ole, ole, 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 ole! ¡Bueno, tío! ¿Y yo quiero matar un boss con este arma? Bueno, vamos a intentarlo Que por intentarlo no quede Tres de estos Lo que sí que voy a hacer es pasar de las arañas Completamente Pero si me pego contra ellas sí que me estoy fuera No me toquéis No me toquéis Vos otras tampoco Vos otras tampoco No podéis pasar por la puerta Sois muy grandes Venga, vamos a intentarlo Congregación y el mago Yo quiero matar al mago Vale, esto no parece una buena idea Este arma no me gusta Para esto ¡Es que no te puedes acercar al mago! Te ha tocado el cáncer Tienes que matar primero al mago, eh Calla, me voy a poner la Me voy a poner la espada al fuego Ahí está Me voy a poner al perseguidor A ver qué pasa Espera, mis almas Espera Jope Lo peor son los otros, tío No el mago grande Los otros Son los pequeñitos estos Te lo juro Son lo peor Pero se curan Constantemente Hay que matar al mago Me muero Ostras La congregación Es que ¡Buah! Hay que matar a los curadores Tengo flechas Tengo flechas Les voy a meter flechas Nada más empezar Lacer antes a uno Y este Está fuera Al menos uno Y ese no lo va a revivir Pues sí, no sé Desde luego El ultra espadón no ha funcionado El acelerante De fuego, de fuego, de fuego Está hecho, está hecho Esto podría hasta pasar de toda esta gente En plan Ir corriendo Y ya Bueno, la verdad es que no No porque luego volverían De estos algún golpe te llevas siempre Un fragmento grande No es un trozo Ay, no es un trozo No quiero trozos Calla Calla El no funciona No lo veo ¿Viste lo que le has quitado? Le he quitado mucho Pero Es que no puedo estar dándoles Todo el rato Con el Con el Con doble ese Tú déjame Tú déjame a mí Tú déjame a mí Que yo sabré lo que tengo que hacer ¿Quién está haciendo el directo? Me cago en la leche Lo que me voy a reír Es para apuntar Así, ¿sabes? Para apuntarle al ¿A quién? ¿A quién me cargo? Ah, a ninguno No me toques Vale, vamos a apuntar al mago Gordo Al mago A apuntar al mago Ya está Sí, me lo cargo Me lo cargo Así me lo cargo Un momento Solo quiero curarme Ah, así no Así no vale Así no vale Necesito Es que son Los fuertes son los otros A mí el mago este No me engaña Los fuertes son los otros El mago merodador No es tan fuerte O sea, no es tan fuerte Como los otros Ni de coña Con lo de los milagros Oh, le he dado a otro Locura Locura Ya lo lo cura Bueno Muere No, no os pongáis en medio Congregación Hacer la mar Maldito cáncer de bichos Es que no mueren Voy a morir No puede ser Ostras, uno menos Es que te voy a dar Es que te voy a pillar La espalda Venga A ver si lo cascas Ay, Dios La congregación Ahora te leo Que sé que has puesto Un mensaje Pero Como comprenderás A tomar Yo te dejo Todo lo que tú quieres Yo soy partidario De Fashion Show Si no de que un arma Más daño El curador ese Te iba a dar un zasca Con la campana Ya Losa de titanita Que bueno Ya Ya Bueno Que le vamos a hacer Pero lo he conseguido O no lo he conseguido Pues ya está Hola Eres muy mono Pero Si bajo ahí Estoy muerto Desde luego Lo peor eran Los No me ha dado alma Por cierto Lo peor eran Los Los tipos Estos Los curadores Madre mía Los healers Los de los milagros Vaya cáncer De bichos A ver Esta decías que vendía Entonces Trozos de titanita Formento grande Y trozos Vale Voy a comprarte No sé Cinco Vale ¿Ves ese blanco? ¿Es él? Sí Lo de Lo de Su padre Vale Y si ahora recargo la zona ¿Qué? No 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 tiene nuevas No Interesos Lo he conseguido O no Anda ya con tú Lleva un espadón Que sí Que lo he conseguido Me cago en la leche Pero si lo he conseguido Me queda uno tío Un trozo de titanita Así como ya tengo losas En cuanto tenga un trozo de titanita Ya me hago la Vale Vamos a farmearla Vamos a viajar A la zona anterior Al campamento del ejercito real Voy a usar una moneda Y voy a matar a esos que están ahí Y esos Alguno me da Porque uno me lo ha dado O sea que me lo pueden dar más veces Si esos me lo han dado Porque lo dropean Y ahora eh Las 11 y 24 Hemos empezado a las 10 y 20 Estoy cansado pero eh No creo que vaya a hacer mucho más De normal haría más Pero hoy creo que no voy a hacer mucho más ¿Estáis más monarcal? No La moneda La moneda Aquí Moneda de Moneda oxidada Solo tengo una Ostras Vale O sea hay que usarla con Hay que usarla con cabeza Vale Tenemos la suerte La suerte está echada Le adapta a este Ahora vosotros A ver Subcongregación Venid aquí Espérate Que aún me matarán Ostras Aún me matarán Me matan Ostras Que muero Que muero Que muero Hola tío Me han matado Que desastre Ostras Lo he hecho mil veces Y ahora me matan Trozo de titanita Si Y todo un trozo De titanita Que es la La más grande Dentro de la titanita Fuera Que no sea losa Ostras Pues he perdido 22.000 almas Con la chorrada No las he perdido Las tengo aquí Pero No sé Ahora me han matado De normal Los mataba siempre Ahora me han matado Hola Ahora podemos luchar Es que si os engancho Os estuneo Pero os tengo que enganchar Ellos vienen de muy lejos Ellos empiezan a pegar de muy lejos Espera 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 Que todavía me matarán Que todavía me matarán Es un asco Porque ellos empiezan a pegar Desde lejísimos ¿Ves? Vienen con el ataque Entonces si le pegas a uno Otro te va a pegar ¿Ves? Mira eso Su formación es perfecta Y obviamente No tienen ninguno Un trozo A ver si el de arriba Lo tiene Si no Seguimos y ya está No lo vende la hija Ella vende otras piedras Pero hay una buena noticia Hace buen día Ay Dios Tranquilo La acabaré encontrando Mejoraré mi espada Al 10 En este Dark Souls O se podía al 10 de máximo ¿No? En este Dark Souls No había hasta el 15 Había solo 10 de máximo Tú Mujer Súbeme el nivel El aguante El aguante El aguante te sube Un punto de vida Literalmente Umbral de la capilla Es lo bueno El eluno era de caro Llegar a más 15 Ya Hombre Pero supongo que A ver Ya que tendría más Porque Si Bueno da igual Que más da En el 3 también es más 15 Así que Casi me tiro Me voy a tirar ya Hola Hola Alma de caballero orgulloso Tengo más almas de caballero Que no uso ¿Qué eres? Ostras Que asco Jodáis ¿Qué es esta cosa? No Magia no ¿Qué es esto? Curra Chota ¿Y cómo hacemos esto? Madre mía ¿Qué dices? No No te caigas Está ahí abajo No fastidies Puede ser más injusto Lo que acaba de ocurrir El dar sus 3 Creo que es más 15 Creo Puede ser Ostras Lo que acaba de ocurrir O sea He matado He matado Al trozo ese He matado A la lagartija Y se ha quedado en la pared Y cuando he ido a tirarla Me ha matado Porque ahí abajo No puedes caer Seguro Seguro que esa lagartija Tenía un trozo de titanita Porque aquí no sueltan Solo centelleante Aquí también sueltan Trozos y tal Vaya tongo Me siento súper ofendido Por lo que acaba de ocurrir El mago ¡Ah! ¡Ah! No Él hizo Insulsos de ataques Está ya pesado Y obviamente Esta cosa ya no está Porque solo aparece una vez Y si la matas Se acabó Y ya no están aquí Las cosas Ok Vale No sé A ver Por este lado Ah Guay Vaya No me lo esperaba No 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 eres una puerta secreta Nada por aquí Antorcha Antorcha No Que asco me da esto Tío Eh mira Este no tiene Este no tiene Los ojos falsos Guau Tú eres un tío Con una araña controladora Estáis minando Eh Uh Hola Yo vengo de aquí ¿No? ¿O no? Quiero investigarlo todo Porque si no me voy a dejar Un mil cosas Torcha Fragmento grande Titanita No Es un trozo Titanita Espera Si toco estos pinchos Me hago daño ¿Verdad? Si Si toco esto Me va a hacer daño ¿Verdad? No es solo Mi imaginación Ah Tendré que entrar Desde aquí Vale Me hago daño Pero no mucho Esto por hacerme No me hago nada O sea Tío Están bien Ellos también se hacen daño Nada No te haces daño Casi De hecho No sé ni No sé ni Pa' qué está Oh 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 Macho Cuando te agarran Dos Un trozo Un trozo Pide la suaviserosa Un trozo No Un trozo Si Si Ole Por fin Por fin Un trozo De nada Me cago en la leche Ahora voy a Ahora vuelo Ahora voy Y no había nada Vale Vale 15.000 almas 15.000 almas Debería volver Pero no lo voy a hacer Por pereza Más que nada Flecha Flecha de veneno ¡Ay, Dios! Venga, ahí saliendo Como que yo voy a entrar ahí ¿Cuál queda? O sea, esta Pero ya quedan de las paredes También soy yo muy listo No apuntando A menos Ah, no ha caído Vale, ha caído ahí ¿Bajas o cómo va el rollo? Stop Ah Toma ya Está cerrado Hmm Vaya Por una de estas puertas Está Homer Simpson Por el otra Hay un tigre Hay un tigre Elijan sabiamente Uno de estos Un mundo muerto Se llama Se llama Homer Simpson Elijan sabiamente No, molaría, ¿no? En plan Por una de estas puertas Está el Rey Vendrick Por la otra Un no muerto perdido Elijan sabiamente Uno de estos No muertos perdidos Se llama Rey Vendrick Elijan sabiamente Anda, mira Un invasor Hola ¿Quién eres tú? Lleva un... Un escubo de cerdo Y un zapapico ¿Tú me vas a dropear el zapapico? Bueno, y a mí ya me lo dropearon En el pasado Hueso de regreso Gracias ¿Perdón? Ah, vale, le he pegado yo Que susto Mira tú Premio gordo Un hueco rojo Se llama Rey Vendrick El hueco rojo Todo junto además Rey Vendrick Vaya No me imagino Que será el boss De esta zona Apenas hay una telaraña gigante Vaya Me figuro que será Me pregunto que será ¿Eh? ¿Y yo como bajo? Ah, vale, por aquí Vas tú muy tranquilo Por esta telaraña Hola Lo sabía Sabía que detrás había una Ven para acá Chula Lo sabía La he visto Pero tarde Piedra de cierre de farros Tengo un montonazo De piedras ya De cierre de farros ¿En serio esto es para agarrarse ahí? Yo, que asco ¡Olé! Espera, 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 espera Que me jalan Espérate Detrás ¡Oh! ¡Qué bukake! Hasta luego No me interesáis Ahí está el boss Es una araña gigante seguro Pero... ¡Ah, no! No está aquí ¡Jope! Estoy tan ciego ¿Dónde he visto yo al boss? No me toquéis No quiero que me toquéis Me da mucho asco Sobre todo las arañas Eh, mira, estás ahí ¡Ah! Pues voy a pasar Sin estos ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Voy a ver si puedo usar un hueso de regreso Mientras está en el boss ¡No me toques! ¡Uf! Me va a matar Pero yo que sé ¿Era morir ahí o morir atrás? O morir atrás, ¿sabes? ¡Vaya! ¡Qué original! Una araña Nombra un RPG occidental O sea, me han dado un juego Nombran un juego de RPG En el que no aparezcan ni arañas Ni esqueletos ¡Hola! Pero va a ir un montonazo ¡Oh, quiz! ¡Muere! No le hago nada ¡No le hago nada! En la cara, ¿verdad? ¡Me vuelvo! ¡Me vuelvo! ¡Uf! Me he vuelto Todo aventurero ¡Sí, claro! ¡La llevas clara! Todo aventurero Un boss sin Mestus Sí, claro Voy a ir a un boss sin Mestus ¿Estamos tontos? Me voy a ayudar a mejorar mi arma Un boss sin Mestus Claro ¿Y qué más? Y más si es una araña ¡Ay, darme un Light Knight Que poco me conoces Que poco me conoces Un boss sin Mestus Claro ¿Y qué más? No soy valiente O sea, digo Perdón No es así No soy cobarde Soy previsor ¡Sí! ¡Olé! ¿Loro es bloqueado? Arma superada RPG sin araña Ni esqueleto Me lo pones complicado Es muy difícil, ¿eh? Me faltan Dos de centellante Vale ¿Qué más iba a mejorar? Es que no Es que Es que ¿Para qué voy a mejorar? Nada más Si no es que No voy a usar nada más ¡Hala! Es una super espadaza Espera ¿Me quedan almas? Sí A subir un nivel Sí Vamos a subir un poco El aguante ¿A que no es fácil Encontrar un RPG Un amigo me dijo Uno Pero no me acuerdo ya ¿Cuál era? Un amigo me dijo Uno Un RPG sin araña Ni esqueletos Y tal ¿Hay arañas en el Darsus 3? No, pero me refiero De la saga entera O sea La saga entera Darsus Darsus Se mete dentro de tal No hay arañas En el Darsus 3 Creo Pero No vale No vale Todavía no hemos bajado Ahí abajo Que había algo Y hay un objeto Y hay cosas Vale Voy a repetir esta zona Esta vez Tranquilamente O sea Darsus es Darsus No puedes distinguir Entre 1, 2, 3 Madre mía Behold My Fire sword ¡Hala! Me metió a las 3 Un cachet A la vez Y ahora me muero Dos golpes Vale Ahora vamos a ir En vez de por la izquierda Por la Mirad Ahí hay un Vamos a ir por aquí Ahora Uy Que me dispara Me escape Explotad barriles Me cago en la leche Voy a morir He cometido un error Bajando aquí Es los magos Tío Tendrías que Tendrías que haberlos Matado con A distancia Me crujen No Otra vez No Acaba de explotar ¿Más effect? ¿Más effect? ¿No hay arañas? No he jugado más effect No hay arañas espaciales Tampoco Hombre La pregunta en teoría Era RPG medieval Pero bueno Pero sí Supongo que más effect Puede valer Te la concedo No sé si hay arañas o no Me parece muy raro Que no haya arañas espaciales En más effect No, no es por aquí No es fea Sí, sí que es por aquí ¡No la ha matado! ¿Cómo es que a ti No te he visto hasta ahora? Pues os voy a reventar la boca a flechas ¿Sabes? Puede un montón Ahí está ¡Pum! ¡Pum! ¡Estáte quieto con la magia! ¡Tansino! ¡Uy! Como dato interesante Las arañas pueden dropear al arma No son las mejores Pero me jope ¿Y qué ratio de drop tienen? ¿Pero? ¿En serio? No puedo Me cago en leche ¡Ostras! Que la hitbox no es en el brazo Ahora ¡Taca! ¡Taca! ¡Jejeje! Soy muy listo ¡Uh! Bueno ¡Otra vez! ¡No taguen, please! Hueso de dragón petrificado ¡Vaya por Dios! ¡Ábrete! ¡Me cago en la leche! ¡Ah! ¡No! ¡Juro ves! Tengo que entrar ahí dentro ¡Calla! Ahí está A ver ¿Qué es la Sabrin? ¡Esto tío es un mierda! A corta distancia Es que no puedes hacer nada Dispararme Ya, pero Cuánta fe tienes, ¿no? ¡Hala! ¡Hasta luego! Se complica tu pregunta Los RPG del juego Tienen arañas y esqueletos Ya, es que es un recurso Es que es un recurso Muy recurrente O sea Pero, porque Porque sí Porque alguien lo decidió Y es muy recurrente ¡Dios! ¡Qué miedo! ¿Pedón? Y una vela en medio Ah, no es un camino secreto Tierra de cierre de farros ¿Cómo llego a la hoguera esa, porfa? ¿Me lo dices? ¿Cómo llego a esa hoguera? Ah, mira De aquí han venido las arañas De aquí De aquí vinieron las arañas aquellas ¿Cómo llego a la hoguera esa Que hay aquí cerrada? No es por aquí Y esto tampoco tiene nada Es un cofre Pero no lo es ¡Uy! ¡Hola! Agua roja ¡Tú! ¡Tío! ¿Cómo entro? Aquí al lado Está cerrado Veo arañas Pero es que dice Por aquí no se puede entrar Por allí Es que no veo Donde Donde podría ser Por arriba Donde la tirolina Pues sin usarla Vas a la derecha Y te tiras una pequeña saliente ¡Ah, amigo! Parece que ya no puedo hacerlo Vale Da igual De hecho Como leches Paso ahora ¿Dónde voy ahora? Desde aquí A ver, por aquí Bueno, no ¿Qué leches? ¿Dónde voy ahora? Desde aquí abajo Ah... Voy a hacer ya dos... Lo voy a dejar ya Vamos a activar esa hoguera Y ya está Y ya lo dejo Porque estoy cansado Tengo mucho calor Y me no me apetece Ahora matar al boss Lamentablemente Aquí O sea, aquí El calor es horrible Porque si pongo el ventilador Se oye ahí Todo el rato en el micrófono Y es asquerosamente horrible Así que voy a coger Esa hoguera Y... Y ya Que calor, por favor Como las pinibón ¡Au! Me ha hecho un slap beach Bastante mucho ¿Aquí, no? Vale Ah, aquí es Guay Mira, un trozo de titanita ¡Eh! No, pero no es aquí Ah, ¿qué me has dicho a la derecha? Yo como un listo he ido a la izquierda ¡Ja, ja, 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 ja! Estoy un genio Pero una vez aquí ¿A dónde voy? Porque desde aquí no puedo salir Esta zona está hecha para que mueras, ¿verdad? Si has caído aquí Está hecha para que mueras Derecha, ¿no? Izquierda Ya, 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 ya Si, 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 si te creo O sea, si te creo O sea, o sea No tienes que remarcar mi error Te creo No se me matará ¿Por aquí se puede subir o no? Por aquí no Pero una vez aquí abajo ¿Qué hago? O sea, es que Si me caigo Si yo me cayera aquí ¿Cómo me he caído? ¿Cómo subo ahora? ¿Cómo? ¿Cómo? O sin gastar el... Ah... Sin gastar el hueso de regreso Como subo ahora Ah, por aquí Anda, mira Una señal de invocación Pues mira Qué bien Me pones de perlas Hay zonas sin sentido Pero en el lugar Es donde no hay salida Bueno, sí Hay tres en Dark Souls Pero este no es el lugar ¿Hay zonas donde hay salida? Rey el tímido Vale Pues ven para acá Amigo, Rey Hacha de media luna Y vórtice de alma ¿Qué narices? ¿Aquí no hay salida? ¿Qué me dices? Si por aquí no se puede salir Ah, por aquí Jope Macho Soy un genio Ah, vale Ya está Sí, vale Por aquí es el boss Y ya está ¡No! ¿Otra vez tú? ¿No? Me cago en la leche Es que es mi archienemigo Es que es mi archienemigo De toda la vida Espera, aquí hay arañas ¡Vamos, Rey! Yo me ocupo de las arañas Rey se está portando bien, eh Mientras no muera Supondré que va ganando Sí, le va ganando Venga ya, hombre Pesado Pesado el solitario Me cago en la leche Ha aparecido 20 veces 20 veces ya 20 veces sin exagerar Sin exagerar Ha aparecido tropecientas Vamos a pasar de esta gente Rey ¡Hala, cuanta araña! Rey ¿Por qué te tiras? Como un loco ¡Eh! Otra señal ¿Lukatiel? O Jarra el cazador ¡Eh! Mira nuestro amigo Jarra Yo voy a invocar gente Si no te gusta Te aguantas Lo de siempre Yo invoco si quiero Porque aquí estás matando ¡Ay, Dios! Es verdad Las cajas son tu mayor enemigo Podremos contra la araña Vámonos Pegadle a vosotros, porfa Porque yo estoy bastante mal Por no decir que Me cago en la leche Me quedo otra vez Sin estos ¿Y tú buscando su invasión? Si miras mi serie Me ha aparecido 24 veces En cada zona Me ha aparecido una vez El solitario Te lo juro Te lo juro Qué asco de hombre A ver ¿Te importa Quitarte de aquí en medio? A ver, Rey El tímido Ostras, tú Tú buscando su invocación Es que yo Me da un cáncer Cada vez que lo veo A ver, 20 no, obviamente Pero madre mía Qué asco, tío Me lo he encontrado mil veces Voy con uno de estos, eh Por si no Te has percatado Y de aquí a bajar Voy a perder más Así que Dale a la araña Que tenéis detrás Por favor Ahí Invocariados decían Tienen una mejor guía Sí Son No sé Hacen Cumplen lo Bueno A veces cumplen lo que prometen Otras veces No Pero a veces Es divertido El problema es Que esto está lleno de gente El problema es Uh, ahí está Que si quiero matarlas Y a estos Voy a perder el Estus Que me queda ¡Adelante, chicos! Pero ¡Jarra, tío! No No abandones Ha invadido una vez Pero no puede encontrarlo Matado al maldito sanitario De verdad Es que Es que me ha invadido Un montón de veces No sé No sé cuál es su quest O sitio ¡Hala! ¡Venga! Más invocaciones ¿Quién es el talucatiel? Caballero de ceniza Voy Más Por favor Más gente Más gente Más Más gente Más gente Por favor No va a tener vida la araña No Apenas Es que ni la voy a tocar No va a tener vida Si la escala es exponencial Apenas va a tener vida La araña esa Me cago en la leche A ver qué piedras Qué gemas de vida tengo Ostras No tengo nada No tengo nada De gemas de vida Madre mía Bueno No me lo voy a pasar Pero Pues yo qué sé Vamos a Vamos a echarle Vamos a echarle A echarle unas risas Yo qué sé No me podéis pasar vuestro estus ¿Qué tú ya dices? ¿Que lo consigo o que no? Hagan sus apuestas Estoy buscando Aquí, bendición divina Tengo cuatro Ya que mencionaste a la guapa Lucatiel Si no sigue su historia hablando con ella, no verás su marca más adelante Ya, pero es que no sé dónde está Así que bueno, venga va, somos la comparsa, eh Somos el club del moco Únete que somos pocos A ver, ¿cómo hago daño a ese tío? ¿Cómo hago daño a este tío? ¿A la cara? A la cara, supongo Sí, a la cara ¡Adelante! ¡Vamos, camaradas! Un poco fuerte la bicha, eh ¡Uh! Me come ¡Que hablas! ¿Que haces loca? Tirando rayos láser Es una araña láser lo que faltaba Estamos todos como paletos dándole golpes ¡Oh, jarra! ¿Dónde estás? ¡Oh, míralo! Todos como paletos dándole golpes a la cara Y la dañe mientras tanto pasando de nosotros ¡Eh, eh! Lo sabía, yo lo he esquivado ¡Uy, bo! Pensaba que se había caído ¡No se engañó! ¡Madre mía! Si te quitas de en medio, realmente ¡Hola! Es tan gorda Espera, ¿tiene cara? ¿Tiene dos caras? Ah, no Es que le he marcado el culo por algún motivo ¡No, tiene dos cabezas! Amada freja del duque Tiene dos cabezas Tiene una por un lado y otra por otro Ah, no, es el culete Ah, no, es la cabeza ¿Qué le he hecho, tiene dos cabezas? ¡Hola! Me ha agarrado un toque ¡Uh, uh, uh! Vale, me la voy a pasar Me la voy a pasar Pero no voy a... No voy a inv... No voy a... Me cago en la leche No voy a invocar a tanta gente ¿Por qué dices él? Refríndote a O'Hara O'Hara el cazador Porque es un tío, ¿no? ¿Es una tía? Ah, no sé Es O'Hara el cazador ¿Es una tía? No sé Porque como comprenderás Como tú entenderás No me he molestado en saberme los sexos De todos los... De las invocaciones Doy por hecho lo que son Y O'Hara ponía el cazador Y en... No sé Al menos aquí en España Cazador implica masculino Pero si no sería O'Hara la cazadora ¿No? Es tía que lleva falda A ver, pues bueno A lo mejor es un tío que lleva falda ¿Qué pasa? A lo mejor es esco... O'Hara... O'Hara la... El escocés A lo mejor es de... ¡Me cago en la leche! Hay un hueco en el medio ¡Claro que sí! ¡Calla! ¡Calla! Espérate tú que O'Hara la he invocado muchas veces Y siempre la he llamado... Siempre pensé que... Pensé que era un caballero ¡Ah! 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 Soy muy listo Sí, espérate Que he visto a las malditas arañas Que caen de arriba ¿En serio puede haber esto así? Arañas literalmente al lado de una guera ¿En serio? ¿Puede estar... Esto puede estar así? ¿En serio? 20.000 arañas al lado de una guera Estamos juntos Bueno, pues lo vamos a dejar aquí Estoy cansado No, a mí me parece Mataré al boss en la... En mi siguiente directo Y ya está Ya me he cansado Pues ala Un placer Dark Moonlight Night Por haberte... Por haberme acompañado En mi... Maravilloso viaje Y nada Pero... Espero contar contigo alguna que otra vez Suscríbete O sea, suscríbete no Sígueme y tal Si te interesa Si no te interesa pues no Así que nada Un saludo a todos Y hasta la próxima